Y para analizar en estos momentos este tema que está afectando al oso de costarricense, recibimos en el estudio del Centro Internacional de Noticias de Centroamérica al especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, porque es algo que se nos vino, ¿no? Sí, señor. Y hemos hablado también varias veces de este tema. Ya llegó la hora. El propio presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha emitido esta alerta, ¿no? Se quedaron sin liquidez en el gobierno. ¿Qué significa esto y cómo puede afectar al costarricense como otro? Bueno, ¿qué significa? Que no hay dinero suficiente, porque no es que no hay. Eso es lo importante y es un mensaje que tenemos que dar todos los analistas. No es que no haya. No hay dinero suficiente para cubrir todo el presupuesto de gasto. Eso es lo que significa un déficit fiscal, que en estos momentos en Costa Rica está valorado por encima del 6%, contrario a lo que se quería al principio del año, que era 5,8, 5,9. ¿Y por qué se ha llegado a esta etapa, pues? Bueno, porque la gente sencillamente o no paga, hay una recaudación fiscal que es complicada, ¿no? Y también hay un gasto público que está disparado y que, de hecho, yo siempre lo comparo como el cuento del lobo, de que la gente le va diciendo que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y no le prestan la atención. En estos momentos le habían dicho a Luis Guillermo, desde que empezó su programa ejecutivo, mira, va a venir un problema de déficit fiscal, metanle tijera a los gastos, sean un poquito más austeros. Y ya es tarde. Y ya es tarde. Es que ya ahorita vamos a entregar prácticamente en el 2018, febrero de 2018, a un nuevo gobierno y ahora, lo acabamos de ver en la nota, es algo muy impopular, pero hasta ahora es que lo vienen a hacer. Entonces se complica un poco ese comunicado, ese reflejo de la pura vida o tranquilidad que existe en Costa Rica. Hay un alto gasto público y poco ingreso. Así se explica. Definitivamente. Hay un gasto público que está disparado. De hecho, en los tres años de Luis Guillermo, sumando todos los años, prácticamente llega a un 32, 33% de incremento, cuando la inflación prácticamente en la administración Solís Rivera no ha superado el 3, 4%. Entonces no se justifica haber hecho aumentos tan, tan bárbaros. Y estas medidas que dice que va a tomar a partir de ahora el gobierno del presidente Solís, ¿pueden paliar la crisis? Yo comparo estas medidas como una curita a una herida. O sea, la herida está y la herida es profunda, y poner una curita es prácticamente tener una medida a corto plazo, que va a funcionar. Una bandita. Una bandita. Pero sí va a ser algo muy a corto plazo. A mí me hubiese gustado ver planes a mediano y largo plazo, donde empiece una tijera bien afilada, diciendo, bueno, hay muchas cosas que no hay que hacer. Esto que estamos escuchando de Luis Guillermo en esta cadena, ojalá pueda replicarse en el resto de los gobiernos que vienen, porque hay que ser austeros, porque existe un gasto que por ley no se puede modificar en el presupuesto, y se incrementa porque sí. Fíjate que el presidente dice que ya no tiene de dónde cortar. Esto haciéndole paso a referencia también a una serie de críticas que ha recibido de diversos sectores, hasta de candidatos a la presidencia de la República, que ahora están criticando este punto al que ha llegado el propio presidente Luis Guillermo Solís. Claro, porque el presupuesto del 100% y 95% que está totalmente comprometido. Entonces, el otro 5% es el radio de acción que él pudiera hacer. Vuelvo y repito, para mí una política de corto plazo está bien, hay que aplaudirla, porque la verdad es lo que hay que hacer, buscar más ingresos y recortar el gasto. Pero hay que ver más adelante, el mundo sigue girando y va a seguir existiendo en Costa Rica y en el déficit fiscal no vemos ninguna cura a esa enfermedad. Fíjate que recientemente el presidente emitió un plan también de tarifas eléctricas solidarias, que es uno de los mecanismos que está impulsando el gobierno de Costa Rica para avanzar en la erradicación de la pobreza y también de la pobreza extrema. Vamos a ver esta nota y luego te hago unas preguntas sobre este tema, también de este programa de las tarifas eléctricas. La focalización o localización del beneficio en consumo eléctrico es la clave del plan de tarifas eléctricas solidarias, que beneficiará a la población más necesitada de Costa Rica, toda vez que el plan se otorga a aquellas familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza básica o extrema, incluidas en el programa vigente de reducción de la pobreza del Instituto Mixto de Ayuda Social durante un periodo definido y acotado. Cambiamos la lógica para que las personas y familias que gasten menos de 100 kilowatts por mes no tengan que pagar esa tarifa eléctrica del todo, porque no es decente, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es admisible que una democracia casi bicentenaria tenga un 20% o tuviera un 20% como promedio de su población viviendo en esas condiciones de pobreza y a un 7% viviendo en condiciones de pobreza extrema. La tarifa eléctrica residencial ha contado sin variación durante los últimos 20 años con un subsidio al bajo consumo que se hace efectivo sobre el primer bloque de consumo tarifario que va hasta los 200 kilovatios. Sin embargo, esto no garantiza que el beneficio llegue específicamente a los grupos más vulnerables. Ahora bien, este nuevo plan solidario será asignado tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada y la cantidad de energía consumida y la situación socioeconómica de la familia y aplica para los primeros 100 kilovatios facturados. Las familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% del consumo. Se habla de que, por ejemplo, este tipo de medidas son populistas y ya algunos sectores de la política en Costa Rica han denunciado, han criticado que en estos momentos en vez de disminuir el gasto público con programas sociales de este tipo estarían entonces favoreciendo que la situación se empeore. Bueno, primero, la medida que acaba de tomar Luis Guillermo es totalmente antipopular. Esta medida eléctrica, por supuesto, trataría de apaciguar un poco lo del tema de las medidas económicas. Ahora bien, hay que estar muy claro de que la tarifa eléctrica en Costa Rica esta medida, o digamos, está recolectada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que es una compañía que es parte del Instituto de Costa Rica de Electricidad que son compañías autónomas, son del sector público. Entonces habría que ver si de ese presupuesto que estábamos hablando antes de la nota viene involucrado el subsidio. Si el subsidio es internamente dentro de la Fuerza y Luz habría que verlo ya con otra lupa y ahí habría que preguntarle a las personas que van a apagar la luz si no se les incrementa. Fíjate, también hay que analizar un tema. ¿Podría verse reflejada Costa Rica en el mismo espejo que pasó con El Salvador que cayó en impago o la crisis que se vive en Grecia? Yo no creería. La verdad que me parece que esos ejemplos son ejemplos demasiado drásticos para lo que está Costa Rica. Costa Rica sigue teniendo una calificación de riesgo aceptable, está en Bebemenos. Es un país que tiene fuentes de dinero externas prácticamente aseguradas. La gente le está prestando. Existe inversión extranjera directa que pueden verse afectadas, frenadas, sí. Pero no veo a corto ni mediano plazo que Costa Rica esté... ¿Cómo salir entonces de esta situación? ¿Qué recomendaciones le... Bueno, para mí la situación desde el punto de vista del recorte presupuestario va con esa palabra en mayúscula, recorte. O sea, meterle tijera a las cosas que son innecesarias. Si hay que viajar, que viaje necesariamente la persona que tiene que viajar. Si hay que hacer actos protocolarios, que sea protocolo. Si hay que abrir más plazas, que sean importantes. O sea, que le demos importancia a ese gasto y no gastar por gastar. Bueno, ojalá y se tomen las recomendaciones también que tú estás dando. Dios quisiera que, por supuesto, veamos eso a mediano y largo plazo, que es lo más importante. Siempre lo digo, es una herida muy profunda a la que hay que ir surciendo para que quedemos todos muy bien. Muchas gracias, Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros sobre este tema de la reciente declaratoria de falta de liquidez en el gobierno de Costa Rica. Es la información que estamos manejando, así que los invitamos a que continúen con nosotros. Y recuerden también que en breve volvemos con más de C24 Noticias.